Querido usuario de lo que sea, la fila se hizo para que el que llegue primero esté de primero y el que llegue de segundo quede de segundo y así sucesivamente. Por favor, no se pase de vivo. Si ve una fila, respétela. No trate de llegar de primero para que lo atiendan de primero sabiendo que quedó de último. Entre todos podemos mejorar la situación de una cosa tan sencilla como una fila.